Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar este videojuego latinoamericano que se llama Wonder Stars Videojuego desarrollado por una empresa fundada en Venezuela en el año 2013 si no estoy mal que se llama Paper Castle Games Este videojuego se ve muy interesante porque me gusta que tiene una estética como de anime de los años 90 Además cabe decir que Wonder Stars hace parte de la selección oficial del año 2024 de la Ludo Narracón que se celebra del 9 al 13 de mayo Actualmente no hay fecha de lanzamiento de Wonder Stars pero pues esperamos que pueda ser durante este año Y no siendo más vamos a explicar de qué se trata y empezamos Bueno dice sigue la historia de Ringo y Wolfe mientras unen fuerzas para recolectar las piezas del mapa Wonder Stars En este juego de rol por turnos con elementos de Roguelite Usa palabras para crear tus propias técnicas de lucha, eso me suena muy interesante Hasta amigos de tus rivales, explora el universo en una aventura inspirada en el anime de los 90 Y bueno eso es todo amigos, lo que sí es que veo que la demo está en inglés, no tenemos la opción de jugarla con el control o eso parece Eh... ¿Quieres saltarte los tutoriales? No No, al contrario, lo necesito Episodio 1, Ringo Mira, el gran... gran... Wolf aparece, ¿sí? Muy al estilo de los animes de los 90, ¿no? Cuando empezaba un capítulo ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? Si ven que sí tiene una esencia de ese anime de los 90, me gusta. ¡Ay! Nos van a hacer el tutorial. Anunciador, ¿qué gran entrada o qué entrada? No hay palabras, ah no, ¿qué palabras podría usar ahora? Ah, o sea, el narrador. Entonces dice, acciones y palabras. Para actuar en combate, tú debes seleccionar una acción, una palabra de acción. Por ejemplo, patada, puño, ¿cierto? O sea, patear, golpear, saltar, digo yo, ¿no? Con L. Ah, con L clic, ok. Y el modificador, la palabra modificador son las que están en rojo para realizar el efecto de la acción. Intenta adicionar algunas palabras. Y selecciona el botón OK. Listo. Vamos a darle cerrar. Entonces, voy a elegir super, o sea, perdón, patada. Super. Ah, no, super. Ah, no, tengo que elegir primero la super patada. Sería super patada. ¿Eso le sube ataque? No, solo dice que me agrega un, ¿qué? Oiga, qué chévere un juego de combate oportuno. Puedes elegir cómo es el ataque, pero incluso elegir la modificación de ese ataque a través de palabras. Dice, objetivo seleccionado. Dale, go. ¿Qué pasó? Bueno, ahí hubo como un pequeño, pequeño ahí como que se quedó quieto un rato. Finaliza tu turno. Vamos a ver cómo, yo no sé qué, dañe con los movimientos de campeón. Cuando las palabras son usadas, ellas necesitan un tiempo de recuperación. Por uno o más turnos, cuando tú, tú, no sé, usas las palabras, no sé qué, tú debes finalizar, tú. Ah, ok, cuando ya he agotado todas las palabras que puedo usar, pues le debo dar fin a mi turno, ok. Hecho, hecho todo por ahora. Finalizo mi turno y descanso un momento, dice. Ok, ¿y qué? ¿Cómo debo darle a descansar? ¿Dónde lo di? Int. ¿Dónde lo di ent? Ah, aquí, enter. Es que estaba mi cara tapando el enter. ¡Uy! Le di un golpe 6 de daño. Ok, lo bueno es que aquí puedo ver la vida de mi personaje. Descanso logrado, algo así como de... Bueno, ahora un super. Dice, más un punto para alguna acción. Ok, más un super. Punch. Dice que genera uno de daño. Y fire es para adicionar. Punch. ¿Por qué ya no me sale ahorita? Punch. ¿Y fire qué dice? Cambia las acciones en acciones de fire por más dos puntos. No entiendo. O sea, aparte le agrego un efecto elemental. Es lo que veo. A ver. Fire support punch. Eso genera un total de 4 daños. Vamos a ver. Selecciona el... El objetivo. Y go. Ah, claro. Y le genera daño de fuego. Oh. Eso dolió. Las palabras de acción y elementales pueden infligir más daño si el objetivo está... Está... Que es weak. Por esas palabras. Como... Ah, o sea, que es débil a esas palabras. ¿Sí? Creo que eso es a lo que se refiere. Los ponentes que son débiles a tus acciones pueden generarte puntos de espíritu después del ataque. Tú puedes usar puntos de espíritu para recuperar espacios de espíritu, o sea, los espacios, los slots, y usar más palabras durante tu turno. Oh, eso es interesante. Los puntos de espíritu no se pierden después de finalizar tu turno. Ah, qué chévere. Tú puedes mantener tus puntos de espíritu y usarlos cuando tú pienses que sea el mejor momento. Intenta usar puntos de espíritu con el botón de puntos de espíritu para recuperar un espacio de espíritu y usar más palabras. Ah, ok. A veces yo también puedo recuperarlos oprimiendo ese botón. Encontré tu debilidad. Eso significa que yo gané algo de puntos de... Ah, ok. Sí, los puedo usar. Ok, ahora yo puedo agregar una extra palabra. Entonces, bloqueo especial. Agrega cinco puntos de bloqueo como defensa. Daño recibido puede... Eh... ¿Cómo? Disminuir los puntos de bloqueo antes que la vida, algo así. Entonces, especial. Bloqueo especial. Sería. Ah, me genera... A la final eso me agrega siete puntos de bloqueo. Qué chévere, sí. Le agrega siete puntos de defensa. Vamos a ver cómo, cuánto puede mantener ese bloqueo, algo así. Usando palabras defensivas como bloqueo, puedes obtener puntos de bloqueo que te protegen del daño. Combina esto con otras palabras para incrementar la cantidad de puntos de bloqueo que tú obtengas. Listo. Tan rápido como mi bloqueo termine mi... No, mentiras. No sé, como que ya está diciendo como que... Los puntos de bloqueo le van a permitir que su HP no sea afectado. Bueno. Finalizar turno. Él va a dar el golpe que... ¡Uy! Encontró mi habilidad también. Ese fue un daño muy serio. Amigos. Usa la palabra ítem. Para seleccionar un ítem de tu inventario y usarlo en un objetivo o tú mismo. Dice que yo no sé qué. Ah, que con algunas palabras también yo puedo... Ah, no. Que lamentablemente las palabras de acción no pueden modificar los efectos de los ítems con más palabras. ¡Arepa! Que no se note que sí es venezolano. ¡Arepa! Muy bien. Y bueno, y también aquí en Colombia nosotros también tenemos arepa, ¿no? Incluso hay una lucha ahí de quién fue primero el que creó la arepa, ¿no? Si es colombiana venezolana. Pero bueno, aquí esto no importa. Qué rico saber que un ítem del personaje se llama arepa. Eso me hace sentir tan feliz. Los ítem son principalmente usados para curar HP, o sea, puntos de vida, pero hay otros tipos con diferentes efectos. Intenta curarte a ti mismo seleccionando la palabra ítem. Me gusta porque el inglés de este juego yo lo estoy entendiendo. Es un poco más básico que el de otros ingleses que de otros juegos y al menos lo entiendo mejor. Entonces, voy a darle ítem. Arepa dice... La descripción está interesante. Delicioso. ¿Cómo es? De siliciosa tostada de maíz. Algo así como deliciosa tostada de maíz con algo... Con una cantidad obscena de queso. Creo que es lo que dice ahí. Entonces, vamos a curarnos. Tenemos 32 de vida. Entonces, vamos a curarnos. Creo que hasta nos va a sobrar porque, pues, curándonos nos vamos a... Ay, pero hubiera sido tan chévere la animación del personaje comiéndose la arepa. Ush. ¿Qué más palabras tenemos? Bueno, ahora voy a armar un ataque. Super. Punch o patada. Ahí todavía hay algunos errores en la visualización de algunas cosas. Creo que el kit da dos puntos. No. El punch da dos puntos. Ah, puedo combinar... Ah, no. No. El punch. Vamos a hacer el punch. Dos de año. ¡Dale! Ya le queda poquito. ¡Uy! Lo bloqueé. Stun. Y aparte de debilidad. Y otro, otro punto de... Ah, pero está igual. Lo usé. Lo usé inadecuadamente. No tengo más... Más bobo yo. Dos de año. Pero ya sabemos... Que los punch le hacen más daño. Bueno. Ya no hay más. Termino mi turno. ¡Uy! Me quemó 10 de año. Como hace el personaje. Yo no puedo creer que... No puedo... No. Yo puedo sentir el... Yo no sé qué aquí como el... La energía, no sé. Y me gusta, dice el señor. Las palabras elementales pueden agregar un elemento a tus acciones. Y ellas pueden infligir estados únicos, efectos únicos a los objetivos. El fuego inflige quemado, que causa dos de año por acción y puede durar varios turnos. Intenta experimentar con todos los elementos para aprender sus efectos. Me gusta. Entonces, ahora puedo crear... Bueno, voy a crear un special. Special. Punch. Él es débil a los... Los golpes. Punch. De fuego. ¿Y puedo usar un ítem? ¿También? Uy, ¿qué pasó? Yo no puedo... Ah, dice que no puedo hacer eso. Ah, no. Entonces, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Entonces... Special... Puño de fuego. ¡Adiós! Creo que en eso ya lo venzo. Siete de daño. ¡Adiós! Lo bueno es que somos muy... Respetuosos, ¿no? Con nuestro contrincante. Agachamos nuestra cabeza. ¿Qué pasa? No entiendo. Todo fue en la imaginación de ella. De él. Bueno, no sé si es él o ella. No sé. Uy, volvió como golpeado. Oh, ese es Ringo, ¿no? Bien. Tú estás despierto. ¿Abuela? Uy, esa abuela. Ansu. Ve a cepillar tus dientes. Necesito que... Corras. ¿Corras, sí? Algunos serrans. No sé. Como que me traigas algo. Les pides que le traiga algo. Ah, dame un descanso. ¿Qué fue eso? ¡Súper patada! Esa forma de castigar. ¡Bloqueo! Está muy, 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 muy buena las escenas animadas y también pues estas porque realmente tienen mucha inspiración en anime noventero, ¿no? Y siento que principalmente le veo un estilo de un toque muy de Dragon Ball, un toque muy de Ranma y medio. O sea, de muchos de esa época, ¿no? Entonces le veo un toque muy chévere. Muy chévere a este juego. Vamos. Solo desperté algo así. Bien. Alguien fue a... Yo no sé qué. Tu entrenamiento. Bueno, no sé. Algo de su entrenamiento. Y dice que alguien no se lastimó... No se lastimó tu espalda de nuevo, algo así. La última vez que nosotros entrenamos juntos, tú descansaste por dos días. Y tú aún no puedes vencerme, como algo así. Bien, bien. Yo lo haré en alguno de estos días. Seguro que lo harás, ni chico o chica. Mantente, no sé qué, está toda la noche observando la TV. Ve, yo no sé qué, de entrenamiento, trabajos, no sé qué. Verte la edición de ese entrenamiento. Yo estoy estudiando para la competición. No sé qué le dice. Como un luchador en el Kiai Tournament. Todos verán, todos lo verán. Bien. Estarás seguro de que, no sé qué, de tener un... Ah, estaré seguro de tener un ticket en la primera fila. Ahora, vete. Necesitamos, bueno, como el mercado, ¿no? Como las cosas de la casa, de comer, ¿no? Y entonces yo no sé qué. No compres parsley, yo no sé qué, de coriander. No sé qué significa eso. Yo combi... Yo los combinaré en algún momento. ¿Qué? Aquí. Bueno, hay cosas que todavía no entiendo del inglés. Bien, me voy, me voy. Ringo, espera. ¿Qué? Hay otros chicos que vendrán... ¿Tienes otros...? ¿Hay otros chicos con los que tienes problemas de nuevo? ¿Tú sabes que yo puedo defenderme o algo así? Estoy preocupada por ti o algo así. ¿Tú eres mejor...? ¿Tú eres lo mejor que ti mismo? No sé, no lo entendí ahí. Abuela, no empieces. El probablemente... Bueno. Yo no quiero escuchar esto de nuevo. Bueno, me voy, dijo. Me estoy yendo. ¿Un celular? O sea, tiene muchos aspectos de narración. Que es lo que encaja dentro de la luna racón. Pero con esto de combate por turnos. Donde las palabras tienen... Tienen un gran valor para poder hacer una buena estrategia de pelea. Bueno. Tremendas pierna. ¿Qué le hicieron al personaje? O sea, se pone que es un... Es un niño. Bueno, niña. Pero pelea... Pero pues entrena, ¿no? Mapas y espacios. Usa el... Bueno, el ratón para interactuar con los espacios del mapa y moverte alrededor. Este pin camina hacia los lugares en negro para restaurar un turno de call down para todas tus palabras. Explora el mapa para encontrar todos los diferentes espacios con batallas, personajes, eventos especiales y más. Busca los espacios de meta para avanzar en la historia y completar el episodio. Oh, qué chévere, qué chévere. Me gusta, me gusta. Me gusta porque el juego intenta ser lineal. No tiene que ser tan complejo. Intenta ser como lineal, pero con mucha interacción con el entorno en algunos aspectos. Entonces, por ejemplo... Voy hacia acá. Creo que la parte de los stats, word, items, pip-ups... ¿Qué es? A ver, stats. Estos son mis stats actualmente. Puntos de vida, puntos de espíritu, espacios para palabras, límite de acciones, límite de modificaciones, creo, y límite de elementos. Revisa tus stats y atributos aquí. No sé qué es lo que dice. Como las palabras a las que tú eres actualmente como débil, resistente o inmune. Las actualizaciones temporales aparecen en la cima de la base de stats. A ver. Ahora sí me sale. Mi match, ACP, ACCP, world slot, stack limit, mod limit, items limit, pip-ups, honor total. Actualmente soy resistente a las patadas y soy débil a los bats, o sea, los golpes combate. ¿Sí? Y elemental, soy resistente al fuego, pero soy débil al viento. Vamos a ver las palabras que tengo actualmente. Estas son todas las palabras que tú actualmente tienes. Tú puedes equiparlas o desequiparlas con el botón de izquierdo del ratón. Los límites de equipo pueden incrementar con power-ups o entrenamiento fuera de cada episodio, algo así. Ok, yo puedo equipar qué palabras quiero tener. A ver, veamos. Actualmente tengo punch, kick, block e item. Son las únicas que al igual tengo acá. Elementales. Tengo fire. Ok. Mods. Tengo super, special, extra y fast. Ok. Las mismas que tengo. Ítems. Estos son los ítems que tú actualmente tienes. Aquí tú puedes usarlos para usar ítems de curación para recuperar puntos de vida fuera de las batallas. Otros tipos de ítems solo pueden ser usados en batallas. A ver. Actualmente no tengo nada y máximo puedo llevar cuatro. Y los pip-ups. Quiero ver qué son. Pip-ups. Los pip-ups ganados en batallas pueden ser equipados aquí. Tú puedes revisar los efectos y sus acciones asociadas, sus palabras asociadas en la caja de información. Las palabras pip-ups no pueden contar al límite de tus palabras, algo así. Lo entendí. A ver, yo quiero ver los pip-ups. No tengo ninguno, de todas formas. Bueno, creo que ya revisé todo. Vamos a la primera batalla. Batalla contra... ¿Quién? No sé, como un cangrejo. ¿Qué es esto? Fight. Loading. Está muy chévere, me gusta el diseño. Listo. Vamos a empezar con... Tengo cuatro slots. Extra. Ocupa dos slots. Extra. ¿Será que este man es de qué? ¿Es débil a qué? Vamos a darle una patada. De fuego. Extra patada de fuego. Ahora sí. Ven, perrillo. Ahí te va. Ocho. Y es débil, es débil, es débil, es débil. Aunque no sea que es débil, si a la patada o al fuego. O a las dos. Finalizar turno. Me dio un puño. Uno de daño. Ahora voy a darle un... Súper... Golpe. Súper golpe. Ya no puedo hacer nada más porque... No puedo combinar. Es resistente. Es resistente a los golpes. Ok. Entonces, las patadas son su debilidad. Puedo hacer otro. Puedo hacer otro más. Dice todas las palabras. Fast. Bloqueo rápido. No, no tiene sentido. Bueno, démosle fast. Fast block. Aunque creo que el fast hubiera sido mejor utilizarlo con kick o punch. Porque creo que precisamente lo que hace es darnos... Ay, ¿se pueden combinar dos rojos? Special fast bloqueo. Bueno. Eso significa que yo tengo menos tiempo de cooldown para cuando uso esas habilidades. Es lo que entendí. Paz. ¿Me está diciendo paz? ¿El personaje? Ah, ok. Me pidió que no lo venciera. Listo. Chévere, porque hay personajes con los que no necesariamente tengo que vencerlos. Qué bien, me gusta. ¿Qué bien? Qué chévere, mira. Flawless victory. Great wellness discovery. Flawless victory. Great job pacific. O sea, ¿se pueden terminar las peleas sin acabar con el personaje? Me gusta. Obtuvo un helado de crema y 11 moneditas, creo. Y honor 229, que no sé para qué sirve. Pero asumo que más adelante tendrá algún valor. Pipo Alar. Tú impresionaste a tus oponentes. Me dieron un pip-up. Pick up, pip-up. ¿Puedes serás tu amigo? Yo no sé qué. Algo así como de... Este combina con el block, dice. Dice. Inicia cada batalla con un slot de espíritu extra. Súper. Lo voy a equipar ese pip-up. Pick, pick, pop, pick. Ay, pip-up. Ya. Sí, ya lo equipé. Ah, sí, ya está equipado. ¿Sí? ¿O no? Sí, ya está equipado. Sí. Listo, sigamos. ¿Qué hay acá? Si no hay pregunta. Debe ser una escena. A ver. Hombre, hace un lindo día hoy. Puedes sentir la... No sé, breeze. ¿Qué es la brisa? Escuchar las olas. Deseo. Yo deseo poder ir a jugar en la playa. Y para... En vez de ir por no sé qué. Ey, tú. ¿Yo? Sí, tú. Nosotros estamos jugando en la playa de voleibol. Y nos hace falta un jugador. ¿Te gustaría entrar? ¿Me llamaste corto? ¿Me llamaste pequeño? No. Mira, ¿quieres jugar o no? Ah, yo puedo elegir. ¿Entrar al juego? Estoy ocupado. Pues nos mandaron a la tienda. No, pero juguemos. Somos un niño. Debemos disfrutar la vida. Listo. Estoy adentro. Dice que sí. Sé cómo jugar. Buen servicio. Ella solo golpeó la pelota. ¿Está permitido? Ah, lo puedes permitir, ¿no? ¿Nosotros ganamos? ¿Qué? No sé. ¿Ganamos o no ganamos? Ey, gracias por jugar con nosotros. Tú realmente nos salvaste el día. Si tus técnicas fueran algo convencionales. Ajá. Eh, no sé. Uy, ¿me dio un power up? Oh, tengo un, 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 un nuevo espacio para, slot para palabras. Oh, qué chévere. Y ese sí no lo tengo que equipar, ¿cierto? Es como un power up, eh, obviamente por un tiempo limitado. A ver, aquí en stats puedo verlo, mira. Ahora tengo dos world slots. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia allá? ¿O hacia allá? Hay varios caminos. ¡Qué chévere! ¿Y me puedo volver? Ah, sí, sí me puedo volver. Entonces no hay problema. Vamos a este. ¿Qué hay ahí? Obten un tesoro. Las acciones afectan a dos objetivos. ¡Wow! Y ahora vamos a aquí. Nos encontramos con un peleador ascético. O asceta, no sé. Eh, saludos, joven luchador. Oh, tú sabes, eh. ¿Sabías que soy un luchador que hay? Lo puedo ver en tu postura. Eh, eso toma mucho tiempo de disciplina y entrenamiento para ser un peleador que hay. Bien, yo conozco todo sobre eso. Mi abuela ha sido entrenada, me ha entrenado desde que yo era pequeño. Eso es un poco, ¿qué? ¿Qué es lo que le dice? Dice que requiere mucho autocontrol. Oh, yo nunca he hecho, he trabajado tan duro. Mi hermano en la otra mano. Tú debes tener una afinidad natural. Dice que que hay es conocido como el más, deporte más popular en el universo, pero en esencia, el que hay es la habilidad para influenciar la realidad a través del lenguaje. En ese sentido, todas las palabras tienen poder, no solo las que usas para pelear. Ah, yo nunca he pensado sobre eso, no sé, algo así. No sé qué le está diciendo. Dice que, bien, yo seré o soy un gran maestro, pero no sé, tal vez yo he perdido mi camino. Bueno, yo no pienso eso. Si mis enseñanzas fueran para uso tuyo, bien, tal vez yo no he perdido tanto. Buena suerte en tu aventura, joven luchador. Ya, solo fue para eso. Pensé que me iba a dar un bonus. Exits y Power Apps dice, escoge una de las salidas del mapa para moverte a través y obtener Power Apps por la duración del episodio. Al salir nuevamente del mapa, tú no podrás retornar. Ok, ok, ya entendí. Cada vez que yo salga, tengo que elegir un Power Apps, ¿sí? Mobonjuto tiene la posibilidad de salir de la de actual. Reclama un premio y continuar, sí. Power Apps, se elige solo. Max, máximos puntos de espíritu. Me gusta tener máximos puntos de espíritu. Me gusta. ¿Y qué? Guau, la meta. Ya la veo. Bueno, empecemos por aquí. ¿Otra pelea? O sea, es diferente. Creo en ti, pequeña niña. Ey, ¿quién eres tú para llamarme pequeña? Ah, perdón. Ah, per... Please, por favor, no... No te enojes. Yo solo estoy intentando darte un Pip-Up. ¿Un qué? Tú sabes, un Pip-Up. No tengo algunos amigos. ¿No tienes amigos o algo? Bien. No te preocupes por eso. Tú eres un luchador Kiai, ¿correcto? Yo no soy solo un luchador. Yo voy a ganar el tournament, el Kiai tournament algún día. Bien. Por eso, para que eso ocurra, tú tienes que tener... Tú debes, tú ves, debes... Tener que aprender cómo luchar con otros. Pero no es luchar, es como de hablar, ¿cómo es? Kiai es un deporte competitivo, pero cada momento que tú pierdas contra un oponente en batalla, tú tendrás que, no sé, desear para la victoria contigo. ¿Qué es lo que estás diciendo? Si tú peleas honorablemente y vences a tus proponentes sin K-Ups, ellos te harán a ti palabras de apoyo para darte poder. A ver. Pip-Ups y Paz. Pip-Ups son equipables, actualizaciones de equipamiento que pueden darte ventaja durante un episodio. Todos los Pip-Ups vienen con un bonus de acción, de palabra acción, que no cuenta dentro de los límites de tus palabras, por decirlo así. Los Pip-Ups pueden ser obtenidos cuando tú finalizas batallas en paz, como las que tuvimos anteriormente. Para eso, evita como... O sea, terminar con el HP de tu oponente sin su punto de límite, ¿no? Si eso ocurre, tus oponentes se rendirán, algo así. Si tú te pasas de ese punto y su HP llega a cero, tu oponente estará a K-Ups y tú no podrás obtener los Pip-Ups. Finalizas las batallas en paz para... Como amistarse con los oponentes y obtener Pip-Ups. Es muy chévere, no sé si hay otros juegos ya con este tipo de mecánica, pero es la primera vez que veo de los juegos que yo he jugado, de batallas oportunas, que alguien puede pedirte paz y tú le puedes aceptar paz y no pelear hasta el final, por decirlo así. Coloca atención a esto. Oh, yo creo que... Vean, él está explicando todo lo... Mire, por ejemplo, me di un power-up. Ah, y ahora ya puedo tener más Pip-Ups. ¿Puedo cargar más Pip-Ups? Oh, ya puedo cargar más Pip-Ups, pero solo tengo uno, ¿no? ¿O tenía dos? Ya se me olvidó. A ver. Pip-Ups. Puedo activar otro. El Pip-A-Boo. Dice, revela una debilidad y una resistencia de todos los enemigos que inicien las batallas. Uy, esto es muy bueno. Muy bueno. Oiga, y palabras. ¿Cómo estoy de palabras? Oiga, miren, ya tengo nuevas. Tengo nuevas. ¿Y elementos? No. En estas tengo... Este white, ¿por qué? No la tengo. Claro que tengo que equiparla. Listo, sigamos. ¿Quién es esta? No sé, Soraya, dice. Ah, ya tiene un bate, por ejemplo. Vengan, amigos. Tú tuviste un precio, un premio fantástico. La participación vale 20 Celi. ¿Tienes eso? No sé, como que ya está pidiendo algo para participar en algo. Pero es como una estafadora. Izquierda, izquierda, derecha, dejar. No, es una estafadora. Yo no me voy a dejar. Yo no caigo en estafas. Ya paso. Típico de la gente... De la cabeza de manzana. Típica cabeza de manzana. ¿Qué? Dice que ya no tiene como la valentía para participar. Ah, medio que me estafara, la verdad. No me gusta caer en estafas. Sigamos acá. A ver. Oh, man. Mis botas están llenas de arena. Oh, ¿qué es eso? ¿Qué? Hay alguien en la... Ah, encontré un tesoro. Un té de valeriana. Reduce los turnos de cold down por todas las palabras usadas. Solo usable en batalla. Un té de valeriana. No, mi tesoro. Oh, ¿qué? Las personas dejan cosas valiosas en la playa todo el tiempo. Y yo vengo todos los días a mirar esos tesoros. Yo gasto muchas de mis horas excavando bajo el sol. Y tú solamente agarras un gran no sé qué. Como este. No, yo soy un cazador de tesoros. Y no sé qué es lo que le estoy diciendo. Bueno, pues si quiere le devuelvo el té de valeriana, señor. Ah, no. No quiso. Bueno. Vamos a esta. ¡Ay, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡No! Ah, sí cruzó con la pelea. Tengo un reto. ¿Un reto aceptado? Claro, pero son dos personas. ¿Es la del bate y un... ¿Es la del bate? Sí, son dos. Oh, oh. Bueno, vamos. A ver. Extra. Fast. White para que afecte a los dos. Jab. No. Ya ocupa los espacios. Kick. Patada. De fuego. Y ya. Vamos a hacerla a ver qué pasa. A los dos. ¡Vengan! ¡Oh! Él es débil. Él es débil. A las patadas. Y qué chévere porque se recarga el... Las palabras. ¿Sí? Por haber usado el super special. Yo no sé qué. Vamos a... Antes de terminar de usarlo con él. ¿O será que podemos usar el white otra vez? Ah, pero sería solo white tal... Tal cosa. White. White kick. Ah, es que no sé. No. Vamos a usar el... Kick. De fuego. Especial. Para 6 de daño. Miren. Lo vamos a usar con este tonto. Para terminar de acabar con él. ¡Venga! Porque ese es débil. Y me dieron otro punto. Pero no. No porque no... Bueno, usémoslo. Y demos... Hagamos un bloqueo, por ejemplo. Puede ser. ¿Por qué se cruzó la... Ese pendejo ahí? Bueno. Ella está usando un poder. ¿Qué poder está usando ella? Ah, finalizar turno. Perdón. Super bat. Recordemos que nosotros somos débiles a los golpes de bate. Lo bueno es que usé mi... Mi escudo. Ahora sí. Tenga. Venga, le hacemos un extra. ¡Súper! Siento es como si estuviera dando una orden de... De... De comida rápida. Extra super. Hamburguesa. Y como yo sé que ella no es débil a las patadas. Debe ser débil de pronto a los puños. O a los jabs. ¿Será? ¿Puedo combinar dos tipos de...? No, no, no. No tengo más. Ah, guay. Pero afectados objetivos. Eso no me agrega nada. Vamos a darle el ok. Vamos a darle el golpe. A ver qué pasa. Si es débil. Si es débil. Mire. Cinco. Y dice que me pide paz. Bueno, ok. Sí, señora. Venga. Somos amigos. Para que aprenda a respetarme. ¿Qué me gané? Uy. Le dan hartos puntos a uno. Nuevas palabras. Liquid. Aprendí la palabra liquid. ¿Qué agrega la palabra liquid? Pivo Alar. Todo impresionante a tus oponentes. Me da... ¿Qué? Stepping Stones. Cuando la tierra tiene un espacio en blanco en el mapa. Recuperas uno de vida. Oh, está bueno. Está bueno. Lo voy a equipar porque eso me permite ganar uno de vida mientras voy caminando. Por el... Venga. Las palabras. ¿Cuál es la nueva palabra? Esta... Esta... Esta porque no me salió ahorita. Porque me salen dos blocks. Para que... Yo para que necesito dos blocks. Eh... Es... Venga. ¿Dónde está liquid? Uy. Pero... Liquid dice... Si el objetivo tiene un estado de Wet. ¿Qué es Wet? F. La acción es de 2.5. Pero no sé qué es F. ¿Qué es Wet? Tiene el estado Wet. ¿Qué será eso? Bueno. Esto... Vamos acá. ¿Qué es lo que hay acá? Un tesoro. Otra arepa. Súper. Me devuelvo acá. Paso aquí. Recupero vida. Y vamos a la meta. Vamos a la meta. A ver qué. ¿Qué es lo que ocurre? Llegamos por fin a la tienda. A comprarlas. ¿Qué es esa... Estrella... ¿Qué? Como estrella... Fugaz. ¡Es una moto! ¿Es alguien que viene de una moto? Pero a toda. ¡Uy! Wolf. Ah, de razón. Wolf. Es... Tiene forma de lobo. Tiene lógica. Pero es bueno. Es malo. Es... ¿Qué? ¡Ey! ¿Estás bien? Sí. ¿Estás seguro? Tú acabas de... De... Estrella arte. Ah, eso fue un aterrizaje perfecto. Tu nave está en... Está incendiándose. Es una bicicleta. Jetbike. No sé cómo se le dice eso. Bueno. Jetbike. No he visto... No sé qué. Bueno. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué es lo que le está diciendo? ¡Guau! ¿Qué es eso? Parece un origami. Mira esto, eh. Dice... Tú tienes una pieza del mapa. ¿Qué? ¿Una pieza de qué? ¡No! Yo nunca he visto algo como eso en mi vida. No entiendo. Él está diciendo que... ¿Qué? ¿Mi charm? ¿Charm es como mi colgandejo? Mi... Bueno. No entiendo. Ah, ¿dentro de él hay un pedazo de esa cosa? ¿Eso es para completar alguna figura o qué? Ah, pero sí, eso es como un origami. Ah, él tiene que completar un mapa. Con diferentes partes. Está muy chévere. ¿Qué? Ah, lo dejo. Vuelve aquí, ladrón. Y no me llames cabeza de manzana. Fin del episodio 1, asumo. Así es un típico final de episodio de anime noventero. ¡Guau! Pensé que hasta iba la demo. ¿Podemos jugar más? Ok. Uy, pero acá sí hay varias cosas para hacer. A ver. ¿Qué hay acá? Por ejemplo, ¿un tesoro? No. Ah, me está sonando el celular y es la abuela. Hola. Ey. ¿Por qué estás demorando tanto? ¿Qué? Claro, es que nos estamos demorando harto. Un tesoro encontrado. Uy. Hartas moneditas. Ah, es que ya no las envió o algo así. Ok, ok. Ya no las envió. Bueno, vamos a seguir. Ya tenemos que sí o sí buscar al lobito. Sí, es nuestra tarea. Pero acá hay un qué. Es que son varios caminos. Qué chévere. O sea, el juego no es... En verdad, tampoco tan a la final, tan lineal. Puedo ir por varios caminos y tengo que buscar al bendito lobo ese. Uy. ¿Qué es esto? ¿Un capibara? ¿Pelear? ¿Con un capibara? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, tremendo! Está bajo... Ahí sí como dicen mamadísimo el capibara. Uy, pero tenía harto de vida. Ah, puedo verlas. Es débil a las patadas. Es débil a las patadas. Qué bien. Verdad que yo tengo la habilidad de poder ver eso. Entonces, débil a las patadas. Entonces, hagamos la... Super... Especial... Extra... Rápida... Patada. Sí, esa es la patada de fuego. Ahora sí, perrillo. Alístate. Para lo que se te viene. Uy, 11. Y aún así resistió. ¿Por qué? ¿Por qué resistió? Bueno, ahora démosle una patada de fuego. Ah, es que es resistente al fuego. Ah, resiste el fuego. Entonces, una patada, aunque le hace daño, el fuego no. Qué interesante. Es chévere porque eso implica que uno debe saber combinar palabras en las que todas sean... Eh... Paz. Listo. Vamos a ser amigos. Señor capibara. Para que vea que soy buena gente. Uy, harto honor. Obtuvimos. Un pip-up. ¿Qué pip-up me dio? Me hace inmune al fuego y resiste las acciones de flama. Oh, eso está bueno, pero no tengo más espacios para pip-ups. Oh, shh. ¿Qué hago? No. Bueno, por el momento podría quitarla de las piedras porque no necesito vida. Y podríamos usar ese. Vamos a este. A ver. Ah, empezó a llover. ¿Qué? ¿Guerrilla Reinstrom? ¿Qué es eso? ¿Mantenerte? ¿Qué dice? ¿Take cover? No estoy entendiendo qué es lo que tengo que hacer en este caso. Ah, ¿era arena movediza o algo? ¿Perdí cinco de vida? Pero encontré un tesoro. Uy, ahora tengo el elemento agua. Mmm, pero perdí. Perdí cinco de vida. Hay que tener mucho cuidado. A ver, palabras. Elemental. Miren, ya puedo llevar dos. Ítems. Voy a curarme. Algo que me dé. Esta. El ice cream. Sí, necesito usarlo. No hay que perder vida. Listo, ya. Vamos a donde? Acá. Quiero recorrer el mapa porque antes de irme, pues, necesito elegir. Ey. Oh. ¿Quieres pelear? No. Ah, él es el mío de la última pelea. Bien. Otra vez me está explicando lo del breaking point. Sí, ya lo sé. Sí, eso ya lo sé, 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 ya lo sé. Ya me lo explicaron, señor. ¡Otra pelea! Contra él otra vez. Bueno. Pues es lo que quiere. Si esta vez se siente tan fuerte. Ay, es débil a los golpes de Bat. Y resiste los puños. Entonces hagámosle. Extra. False. Special. Super. Fire. Porque íbamos a hacerle una... ¿Qué? ¿Patada dijimos? Patada. ¡Uy! De una lo vencí. ¡Wow! ¡Qué golpazo que le di! ¡Oh! Dios mío, de un solo golpe. ¿Qué combinación tan buena? A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué es eso? ¿Un pozo? ¿Qué hago? Tirar 10 monedas. No sé qué es esto. Y tirar una roca. ¡Tiremos una roca! No, a tirar monedas. ¿Le cayó alguien? Sí, le pegó a alguien. ¿Quién está gritando? Un fantasma. No, dice. ¿Qué? ¿Quién es? Dice, igual, Dual Lair. Ah, Dual Lair no es como... ¿Enano? Algo así como... Ah, no. Es este. ¿Va a pelear conmigo? Ay, sí, va a pelear. Bueno, veamos cuáles son las... Resiste a los jabs. Entonces, intentemos un... De nuevo, extra, especial, super... Patada. Ay, puedo agregar otra... ¿Será que puedo combinar agua y fuego? No creo. A ver. No. No, no. Es resistente. Es resistente a las patadas también. Entonces, vamos a... Darle... Un... Un punch. Punch. ¿Puedo dar dos punch? No. Punch. Ah, espero de agua. No, ¿para qué? Ay, el capibara se atravesó. ¿Por qué? No, salió ahí capibara. No entiendo. Vamos a darle otro golpe. ¿Inmune? Ah, es inmune. No, entonces hagamos un bloqueo y ya. Ah, es que no. Hay un error en el juego que sale eso. Listo. Finalicemos el turno. Uy. Exacto. Exacto lo que tenía yo de defensa. Entonces, si no podemos kick, jab. Pero es que él es resistente a los japs. Pero ojo, resistente significa inmune. Entonces, usémoslo. Usémoslo, porque qué más. Solo es aquí una idea. Uy, ¿dos? Qué bien. Hagamos otro... Ay, sí tenía los punch. Vamos a bloquear. ¿Qué más? Y fin. Uy, ese golpe se estuvo fuerte. Vamos a usar un ítem. Antes de... Ay, no, tampoco. No vamos a darle entonces una... Ay, la verdad que es resistente. Ah, no, ya no es inmune a los punch. ¿Ya se le quitó la humanidad? Ah, tan raro. A ver. No, si es inmune así lo haya combinado con lo que sea. Es que ya no me sale el... Ahora sí ya me sale el inmune a los... Ah, y también es resistente al fuego, de razón. Ay, la embarré. Gasté ahí todo a mis... Uy, ahora sí me hizo uno de daño. A ver, vamos a darle una... Patada de agua súper... Rápida. Le queda uno de vida. O ríndase... O elija qué hacer, mijo. Súper bloqueo. Y finalicemos el turno. Ah, todavía quieres pelear. Listo, perrillo. Usted lo pidió. Adiós. Eso le pasa. Uy, esa pelea sí estuvo tremenda. Esa pelea sí estuvo tremenda. A ver, vamos para esta otra. Otra vez con el capibara. ¿Será el mismo capibaro o será otro capibara? Bueno, vamos a darle la... Fast Extra Super Special de fuego. Que lo que dijimos que este man es... Vamos a hacerle un puño. A ver, ojalá no sea resistente o si no graves. Uy, sí es resistente al... Fuego. Sí, sí, sí. Y ya. Finalizamos turno. ¿Por qué no? Puño de agua. Uy, tres de año. Vamos a hacerle un... ¿Qué? Bueno, como de reír. Entonces, Water Super Extra Especial. De nuevo Punch. Ah, juepucha. Es inmune. A los... A los... No, pero... Entiendo. Ahorita me salió unas... Unas resistencias diferentes para él. No, me va a joder. Uy. Ocho de año. No, ahora sí. Cúrese, 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 cúrese. Cúrese. Veinte de vida, por fin. Y ahora... Super... Fast... Fire... Jab... Punch... Kick... Pero yo vi que él era... Ay, no sé. A ver, hagámosle. Tres. Uy, me dio un punto más de... Super Kick. Hagámosle otra Super Kick. ¡Oh! Ah, esas sí son débiles. Adiós. Paz. DPI paz. Venga. Bien. Buen honor. Un Pip-Up Alert. Ok. Cada personaje que yo hable, recupero cinco de vidas, según ese Pip-Up. Un tesoro encontrado. Agrega ocho puntos de bloqueo como defensa. Uy, está buenísimo. Se llama Guard. Se llama esa habilidad. A ver qué hay acá. Aquí estás. Te encontré ladrón. Y es otro man. Rons. Soco. Que es otro capibara. ¿Estás hablándome a mí? ¿Me llamaste ladrón? No. Es que alguien... Yo no soy un ladrón. ¿Estás escuchándome? Va a pelear conmigo porque se enojó. Porque le dije ladrón. Y piensa que me está dirigiendo a él. Pero no, no era él. Debería entender. Pero no entiende. Lo siento, capibara. Si es lo que quieres. Eso es lo que tendrás. Ay, Dios mío. Tengo casi todas las especiales bloqueados. ¿A qué sin money? Bueno. Sé que resiste el fuego. Más no significa. Punch. Nos toca así. Fire Punch. A ver qué. Resiste. Ok. Resiste el... Fire Punch. Voy a hacerle otro Punch. Uno de año. ¿Un jab? Ah, puedo hacerle un jab. Ah, es débil a los jabs. Oh, los jabs son varios golpes continuos. Vamos a darle a este White ahí como por... y si uso un ítem. ¿Dónde están mis ítems? ¿Dónde están mis ítems? Oiga, ¿por qué no tengo ítems? Ah, ya los usé. Bueno, bloqueemos. Bueno, bloqueemos. Dice que afectados objetivos, ¿no? De nada me sirve bloquear solo... A ver. Cinco puntos de bloqueo. Otro... Ah, puedo agregar otro bloqueo. O sea, puedo hacer dos bloqueos. Para ganar más puntos de bloqueo. Ah, sí. Se pueden ganar más puntos de bloqueo. Y finalizar mi turno. Uh, perfecto. Perfecto porque, miren. Me ayudó los... Vamos a usar este... Este T de Valeriana para... Para que reducir el cooldown de varias cositas. Miren, ahora sí. Extra Special. ¿A qué es que resiste? Water. A ver si así. Ah, este man es inmune. Al agua. Finalizar turno. Uy, tres de daño. Ah, pero a los japs es débil. Entonces puedo hacer un jab de fuego. Súper rápido. Ah, pero es resistente al fuego. Pero bueno. Son dos japs. ¿Quiere paz? Listo, le daré paz. Pero no me juega más la vida. Adiós. Uy. Me dieron otro pip-up. Reduce dos puntos de todo el daño recibido. Pero bloquea hasta dos. Uy, está a turno de cooldown. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, aquí hay otra batalla. Peleemos otra vez con este tontín. Ah, son dos. Bueno, aquí puedo usar el white. Tenga white, extra, special, super. Venga, a ver. Venga, a ver. ¿A qué resisten? Vamos a hacerlo de fuego. A ver qué pasa. Fuego. Golpe o patada. ¿Cómo es? Las dos resisten puños. Entonces hagámosle patadas. A ver. ¡Osh! Doble muerte. Tenga. Facilito. Rápido. Efectivo. ¿Qué más le puedo pedir? A ver. ¿Qué encontramos acá? Un power-up. KiwiShake. Agrega un espacio más a tus palabras de acción. Para la oración. Por la oración de este episodio. Listo. Vamos a hacerlo. Vamos a agregar. Otras dos. Guard. Guard, por ejemplo. Me gusta. Blog ya la tengo. Jab ya la tengo. Listo. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Tengo la opción de irme hacia allá. Hacia allá. O hacia allá. Cada uno me da un bonus diferente. Vida. Elemental. Ay. Me gustaría irme por el elemental. Voy a irme por el elemental. A ver. ¿Qué pasa? Vámonos por ese. Límite elemental. Ahora tengo cuatro para elemental. Qué chévere. Listo. Pero entonces. ¿Qué? Elementales. Quiero ver los elementales. Vale. Igual solo tengo. Ah. Qué bobada. Vamos aquí. A ver. ¿Qué hay acá? Otro capibara. Es el mejor lugar en el universo. ¿De qué estás hablando? Yo vivo aquí toda mi vida. He vivido aquí toda mi vida. Y yo pienso que la Villa Ford. Es el lugar más aburrido en el universo. Bien. Estoy en desacuerdo. Tiene la perfecta comida. El clima perfecto. Las olas perfectas. Bien por tú. Bien por ti. Pero él dice que a la primera oportunidad lo va a dejar. Va a dejar el lugar. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno. Tienen sus diferencias por la opinión sobre el lugar. Si es bueno o no es bueno. Vamos a pelear por acá. Contra otro. Tonto escarabajo. Escarabajo no. Cangrejo. Es que escarabajo. Cangrejos. Bueno cangrejito. Lo siento. Pero tú eres débil. Ah. El viento. Ay. No tengo todavía poder de viento. Extra rápido. Especial. Super. Kick. De fuego. Es resistente el desgraciado. Pero me gané los espacios. Voy a darle una kick. Pero de agua. Wet. Está wet. Wet es como húmedo. ¿No? ¿Se fue? ¿Se retiró? ¡Joder! Cobarde. Se largó. Ni siquiera pidió pase. Se largó el desgraciado. ¿Qué tercero he encontrado? ¿Té de visón? No. ¿Sí? No. Pero no es de visón. Es una planta que se llama Crimson visón. Y es un té de esa planta. A ver aquí con quién me encuentro. ¿Otra vez con esta vieja? ¿Estás perdida? No. No sé qué. La vida. Algo el Power Up. Está hablando de eso. De que se haga fuerte con los Power Ups. Ya no sé qué. Sí sé cuántas. Tú, 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 tú. Tesor obtenido. Una arepa. Ok. Vamos a esta. Otra vez este cangrejo. Ya. Guau, guau, guau. Sorry. Sorry. Tata. Entrenamiento. Puntos de honor. No sé para qué serán, pero le está diciendo de los puntos de honor. Sí, yeah. Listo. Goal. Vamos. Goal. Lo encontramos. Aquí estás, ladrón. Maldición, niño. No sé qué. Dámelo de vuelta. No sé qué es lo que dice. ¿Un reto de qué? ¿De qué? O sea, a pelear. ¿Le está retando a pelear? Uy, ¿voy a pelear con el lobo? Mi nombre es Ringo. Ringo es el nombre de una comida de perros. Ah, jefe. ¿Qué? Goal. Ah, jefe. Sí, vamos a pelear contra él. Esperen, entonces cojo las mejores. Tengo que estar listo. Ítems. ¿Estoy viendo en todo sentido o qué? Stats. Hagámosle. Vamos a pelear contra el jefe. ¡Sí! Pelea, pelea, pelea. Pelea, pelea, pelea. Está muy chévere el juego, en serio. Wolf dice, batallas contra jefes. Las peleas contra jefes son batallas poco regulares. Pueden solo ser obtenidas con K-Ups. O sea, ganadas con K-Ups. Los jefes tienen zonas de puntos de vida. Que pueden cambiar según sus acciones durante el turno. No estoy entendiendo. El número de zonas está disponible con el icono del corazón. El jefe, la zona de jefe puede, no sé qué, llamar, no sé qué, lo que dice ahí. Planea tus movimientos adecuadamente o cuidadosamente y detente cuando para... No. Tú puedes detenerlo de curarse, de bloquear la curación. O realizar ataques devastadores en su zona de peligro. A ver, Danger Zone significa acción poderosa. Y Alzone es que el jefe se cura. A Briax Zone es que él salta un turno y Bloax Zone que el jefe bloquea. Pero no estoy entendiendo es cómo funciona ese sistema. O sea, como yo sé en qué punto, en este punto de zona está él en este momento. Bueno, miremos en qué resiste. Resiste viento. Pero es débil a la flama. Pero no tengo flama, tengo fuego. Pero es como cercano, ¿no? ¿Tenemos que usar fuego? No, vamos a usar un jab de fuego extra. Extra rápido. Súper extra rápido. Vamos, por favor. Ay, resiste el hijo de madre. Pero fueron 12. Maldición, dicen. ¿Qué le disminuye? Es lo que yo quiero saber. Él está en este momento en la zona de... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta zona? De... Que va a ser un ataque poderoso, algo así. Entonces hagamos un algo, no sé, un bloqueo. Súper bloqueo. Extra bloqueo. No. Special block. Guard. Uy, sería un special ward. Ah, pero... Special block. Y finalicemos turno. A ver, yo quiero ver cómo funciona eso. Intenta bloquear estas garras, dice. A ver, finalicemos el turno. A ver cómo funciona el poder de él. Oh, 20. Oh, me quitó mucha vida. A ver. Extra. Súper. Aquí es resistente al fuego. Entonces al agua debe ser débil. Patada. Aquí es más resistente a los jabs. Pero entonces intentemos con las patadas. A ver. Débil. Es débil al agua. Es débil al agua. Es débil al agua. Yo sentí eso, dice. Vamos a hacer un super ward. ¿Para protegernos? Ay, no mentiras. ¿Podemos hacer un guard de fuego? Ay, sí. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo funciona una guardia de fuego? Ah, claro. Me protege. Y además me protege el fuego. ¿Se va a curar? Ay. 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 Me hizo daño. ¿Cómo me curó? No, espere, espere, espere. Ítem, ítem, ítem. Ay, Dios mío. Borré la palabra ítem. No, espere. ¿No puedo usar dos ítems? No. Estoy afectado por el viento. Que es lo que a mí me afecta mucho. Vamos a hacer un fast. Punch. Fast punch. ¿De qué? Super. No, voy a hacerlo así porque ahorita voy a hacer un bloqueo. Solo tres de año. Mi madre. Voy a hacer un especial block. O si no, este man me va a joder la vida con sus ataques. Suficiente con el bloqueo. ¿Qué va a hacer? Ah. También se puso un bloqueo. Ah, desgraciado. Bueno, pues voy a probar el chary y me curo. ¿Me curo? Y que... A ver. Voy a darle un punch. De fuego. Extra. Super. Hagámoslo. Qué bien. Y me dan un punto más ahí para hacer otro bloqueo más. Hagamos un bloqueo más. Que nos suba más puntos de bloqueo. Porque si no... Hay amigos, eres muy débil. Los kicks. De fuego. Y agua. ¿Se pueden combinar? Ah, no. Mentiras. Fast. Fast. Super. Special. Podría generarle una buena cantidad de daño. Vamos a ver. ¡Ay, se le queda poquito! ¡Se le queda poquito! Ok. No... No más juegos, dice. Ay, me da miedo. Me da miedo. ¿Le puedo dar otro golpe? Kick. Otro kick. De fuego. Ah, pero mire. Le puedo agregar más. Super Special. Ahí está. Muérese. Muérete, muérete. ¡Adiós! Uy, qué chévere la animación. Lo vencí. Vencí al lobo feroz. Uy, hartos puntos de honor. Bueno, es que yo sí los tengo que pensar hasta que quede un K-Up. Mi abuela. Todo bien, todo bien. Tú ganaste. Déjame. Déjame. Él está diciendo. Abuela. Ah, ya se dio cuenta. ¿Qué ocurrió con los... Bueno, como con las compras? ¿Y qué se supone que... ¿Y quién se supone que es él? No te dije que dejaras de pelear con otros niños de nuevo. No. Él es un ladrón. ¿Un ladrón? Él robó las... ¿Las compras? ¿Qué? No. ¿Las compras? Eh... Yo las olvidé. Ringo. Te pregunta una sola vez. Bien. Yo tuve un pequeño... Me ocupé con un... Algo para tener la... No sé. ¿Qué es todo? Él te robó. ¿Qué es todo? ¿Es que te robó? ¿Sí? Eso es lo que dije. Él es un ladrón. Algo así. Tú cállate. Ambas cállense. Le dice la... Ringo. Suficiente. Señor ladrón. Señor ladrón le dice. Ah, él está hablando del pedazo de papel. Ah, creo que la abuela sabe algo. Le va a explicar. Creo que la abuela sabe algo de ese pedazo de papel. Otra nave. Otra nave. Ve otra nave. Algo así está diciendo. Sí, parece que ya entiende por qué es la razón de que el lobo venga. Como que ya entiende. Dice que deje la villa ahora. Entonces sí, si la abuela sabe algo. Sí, la abuela sabía algo. ¡Guau! La demo nos deja jugar bastante. La demo nos deja jugar bastante. A ver. Vamos hasta aquí. Ya me generó curiosidad lo de la nave. La abuela. ¿Quién nos va a golpear? ¿Están intentando matarme, señora? Yo no sé qué. Pero algo pasó. Algo pasó. A ver. Uy. Están hablando demasiado. Yo solo sé que todos se fueron a explorar aquí. Pelea. Contra otro capibara. A ver capibarita. ¿Está listo para lo que se viene? Oh, son dos, son dos, son dos, son dos. Listo. Alistemos nuestra. ¿Dónde está? Wild. Extra. Jab. Jab. Wild. Extra. A ver. A ver. A ver. A ver que son débiles. No me viste qué elemento. Vamos a darle fuego. y haremosle otro super vamos a ver dos golpes y a este le voy a dar entonces un punch de agua ah es inmune carajo bueno finalizar turno uy me hizo un golpe también tremendo emmune el agua resiste fuego pero veo que super especial fast punch voy a hacerle un super especial fast punch 4 de año painful punch super super punch 2 de año bueno no se quiere rendir es cuestión de usted que es lo que esto medio resiste adios ya con esto mucho se aguantaba no había visto la escena del capivara cuando es vencido tengo hartos puntos de honor a ver que hay por acá un power up uy me subió la vida ah pero durante este episodio ok que dice este es el ah pero este es otro voli boy se llama poli ok ok bueno vamos a pelear contra este otro cangrejo bueno ese si es uno solo ese yo lo venzo rápido a ver veamos que aquí es débil a los smash pero no tengo en este momento los smash vamos a poner un punch de fuego super rápido a ver que pasa a este menes inmune a que a los punch ok bueno lo quemé al menos puño de fuego también va a usar conmigo oh y desgraciado bueno entonces al agua debe ser débil a los punch verdad que dijimos que no entonces toca un jab un jab super especial venga y tenga ahí está adiós vencido vamos a esta otra pelea a ver yo soy muy explorador a mi me gusta que no exploro todo no me voy al objetivo final bueno estos son dos así que usemos un white aunque espera que son débiles al bat y al bat extra fast super fire será que nos arreglamos a un kick que ojalá sea una patada con esa sea suficiente para los dos ay son resistentes ay ahora los dos me van a cascar duro ah guardia de fuego uy este si me pegó ay dos veces uso un jab boom intenta no se que bueno voy a curarme una arepita y ahora vamos a dijimos que son resistentes vamos a usar agua super extra que dijimos a los kicks lo resisten entonces ah no mentira los kicks no no mentiras tenemos un punch a ver que pasa ah joder madre usémoslo con este ay es inmune a que al punch no desgraciados y ahora me va a tocar usar un block al menos como para joder madre uy me quitó todo el bloqueo uy este me uy este si me quitó mucha vida entonces va a tocar es una patada va a tocar que sea de fuego venga ya le puedo pegar a los dos extra rápida bueno resultó que este es inmune a las patadas al fuego no porque resultó inmune y no me sale como el porqué bueno finalizar turno es water punch va a tocar un punch extra super special a ver si con este si no pero es inmune a todo no pero este man es inmune a todo que paso me está pidiendo paz porque ah porque está quemado por lo menos lo quemé si no ahí yo hubiera perdido ahí yo hubiera perdido la verdad y ahora no sé cómo hacer hay una arepita por fin con eso me me curo ok estoy débil estoy débil encontré uno uy ahora mi punch da tres puntos de daño vamos a ver este otro 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 tesoro empanada la empanada 40 de vida dice bueno stats words smash el smash me parece muy bueno para usarlo elemental ay ya tengo viento no sabía ya tengo viento ítems pip ups solo puedo llevar tres me da miedo porque no estoy curado y mis ítems no es que me ha tocado cruzar la arepa por lo menos y dejar la empanada para ahorita vamos a ver al objetivo quiero ver qué pasa con esa nave oh quiénes son esos también están buscando también tienen el mismo papel pero es un gato y bueno un ser humano parece ser ax oh mierda qué tú conoces esa gente el rubio pero eso es complicado qué rubio no no creo que signifique rubio ellos son peligrosos diría que tiene una personalidad explosiva yo no sé cuál es el otro pero no se preocupen yo puedo ayudarles solo déjenme hablarles si tú lo dices bueno conste conste o sea él conoce a este rubio al gato no bien jefe dice domino yo pienso que el mapa es pienso que el mapa está apuntando a ese chico qué wolf mierda está usted bien jefe sí estoy bien estoy bien yo qué yo los yo me ocuparé algo así yo me ocuparé hey extraño bien te ves muy feliz de verme no sé o sálvate wolf no guárdate o mantente wolf no sé tú sabes que tú tienes una pieza del mapa solo dámela a mí y nunca tendremos que vernos de nuevo en algún momento oh eso fue muy frío qué nosotros estamos siguiendo porque no puedo hacer esto domino encárgate oh oh nos va a tocar pelear contra ese gato ¿en serio? mira creo yo estoy feliz de verte y yo sé que yo soy probablemente la última persona que tú quisieras ver pero yo no sé qué necesito tú yo necesito que tú me des tu parte del mapa y que a mí y vayamos juntos ¿tú qué? ¿tú quieres el mapa? bien o sea cada uno quiere el mapa y uno se lo está viendo al otro y el otro al otro ¿no? necesito necesito que creas en mí creer en ti después de que tú después de como tú pudiste no no sé pareciera que estuviera enamorado del lobo no yo tengo órdenes ¿órdenes? órdenes del capitán yo estoy con el los piratas de cuatro espadas ¿tú qué? ¿tú eres un pirata ahora? ¿tú tienes un problema con eso? Axe tú no tienes idea que lo que te estás metiendo y tú vamos hombre ese no es ¿qué? yo no sé qué mi nave abrirá fuego en la playa si no le si si no si no si no que si vas a pelear algo así la abuela ¿qué va a pasar aquí? yo quiero saber quién va a pelear contra quién vamos dice tú me vas a probar algo así le está diciendo que es una terrible idea que yo no sé qué que sí sé cuántas dominó sí jefe yo no sé qué el mapa ay dios mío ay dios mío ay dios mío quién va a pelear contra quién yo no sé qué la lengua decía ay qué golpazo ay aquí está jefe si le alcanzaron a quitarla ¿se largaron? ah y dispararon los desgraciados ¿qué pasó? ¿destruyeron la nave del lobito? eso fue por tu propio bien dijo algo así o sea lo quiere ayudar o en verdad son enemigos y una cosa más hasta luego wolf por tu bien pero si nos quitaron el papelito ¿no? no no sé qué es lo que están diciendo ahí ellos golpearon tu cerebro fuera de qué es que quedó como todo perdido ¿no? ok qué es lo que le está diciendo algo el hermano es algo en la familia de ella algo sobre la sobre la pieza de mapa tiene que ver algo con ella con la familia de ella algo así no quiero interrumpir este drama familiar quiere ser mi pareja como mi acompañante como un equipo sí como un equipo de pareja 2 contra 1 es realmente fácil lo que está diciendo no entendí vamos a pelear contra el abuel ah y ahora puedo manejar al logo miembros de miembros de equipo cuando un nuevo personaje entra tu equipo tú podrás asignarle como palabras se hace seguro equipar las palabras que puedes para llamarlos en batalla y cuáles son las patas ah o sea las ah ya entendí entonces yo por ejemplo puedo elegir cloud sharp wind ya entendí entonces mejor quitemos smash quitemos smash y pongamos claw creo que sería lo más adecuado ¿no? porque ese es el tipo de ataques que hace él mod listo pip ups stats listo y la jefe si es mi abuela ay dios mio esto va a estar fall mi abuela es el jefe va a estar bien pesado uy que chévere diseño de la abuela tremendo bueno tiene en fila varios ataques pensados la cuchita me preocupa white extra faz faz super espere y ya que es débil dice que resiste golpes dice que resiste golpes y a que elemento más a viento entonces yo creo que pronto con fuego oye y si usó las garras usamos las garras del lobo a ver quiero ver que pasa con el si el lobo entra en batalla ush es re débil al viento es débil al viento y a las garras a las garras y al viento eso es bueno saberlo ahora voy a hacer un bloqueo o un ward es un ward mejor aprovechemos los dos esto y hacemos un ward ahora si viejita a ver quiero ver que hace oh un golpe demasiado débil señora demasiado débil viento vamos a ver entonces las garras de nuestro amigo claro y hagamos un extra super special vamos vamos ayúdame lobito ush blood o sea ensangrentada si el doble es como de que está desangrándose y vamos a hacer un bloqueo un bloqueo de que de fuego por ejemplo podría ser por si alguno no sabe y finalicemos turno uy le estoy haciendo daño con el modo sangrentado a ver ah ya no puedo colocarle garras y ahora si toca mis ataques propios pero sabemos que el viento ella es débil al viento paz paz super water intentamos con water a ver intentamos un jab a ver qué pasa a ver si es débil o así es débil es débil al agua a los jabs a los jabs es débil y vamos a hacer un super bloqueo eso vamos a finalizar turno no abuela te voy a vencer ahora si ya tenemos las garras otra vez entonces extra wine cloud super special adiós abuelita te me vas y vamos a usar un water block ay no tengo más blocks esto es una patada de agua no sé a ver si con eso la venzo hoy le quedó uno de vida a la abuela yo no puedo al igual hacer más ya ah se curó la desgraciada perdón abuelita no es mi intención vamos a hacerlo a ver será que vamos a usar un ítem que nos el que remue a todos los cooldown voy a usarlo para poder usar un fall de viento extra super rápido y así le puedo dar también un jab a la cuchita uy que bien y ahí le puedo dar ahora un que voy a hacer un ward ah también uso un super bloqueo ah que abeja la cuchita vamos a hacer un claw de viento de nuevo extra super especial ya con esto la venzo adiós abuelita es que chévere cuando uno finaliza un enemigo que se pone en modo como manga como dibujo como ilustración me gusta de verdad que este juego promete mucho 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 amigos de verdad está muy bueno muy bueno terminaron cansados claro siempre parece que aquí termina la historia por lo menos por esta parte cierto cuando el espíritu camina entre las estrellas y no sé qué el poder que nosotros podemos llamar que hay cuando los espíritus yo no sé qué es como un mensaje relacionado con la historia pero a qué pasó sigue no entiendo una pieza del mapa wonderstar que es como se llama el juego pero que es el mapa wonderstar es una reliquia de tiempos antiguos nashi es el hermano de ella ellos colocaron una pieza de ese mapa dentro de tu pocket watch que es lo que ya tenía que fue hasta el lobo que fue el que se dio cuenta de eso la niña ni tenía idea hablar de una olla de arroz algo así de cocinar arroz dice dice que que es exactamente el el mapa algunos piratas están como así como buscando ese mapa porque es como un tesoro para ellos creo se vale mucho dice que se vaya que lo puede que se puede ir en la mañana está diciendo que él puede ir que puede ir por el mapa que ya no es un pequeño niño algo así tu familia real pero aún así esta siempre será tu casa ok la abrazó la abuela porque al fin y al cabo fue la que la crió ¿no? si tú encuentras tu hermano dile que no sé qué drop estas carreteras están todas vegas primera 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 vez ¿qué? primera vez que yo no sé qué red tú sabes ah les ha preguntado el nombre wolf wolf ok bueno listo y se fueron juntos hey espérame ring 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 ¿es el lobo? es wolf ah señor wolf ¿qué me dice sobre eso? hola señor rabbi hola bien hola señor wolf eso es importante yo no sé qué tengo buenas y malas noticias ¿cuál de ellas quiere escuchar primero? las buenas claro bien encontré una nueva pieza del mapa excelente ¿y la mala? la mala es que el resto fue robado ¿el resto? ah sí ok ok no sé como que el lobo tiene un trato con alguien más pues precisamente que busque esas piezas pero entonces si se va con la niña la va a traicionar ¿no? pienso yo que la niña puede necesitar las piezas del mapa espero para ella ¿no? gracias por jugar wonder stars y amigos ese fue wonder stars qué grandioso juego está excelente ojalá 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 salga pronto y ojalá tengan en cuenta el idioma español claro que sí muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar suscribirse y bueno nos vemos en la próxima amigos bye bye y y y y y y y